Estos apartamentos tipo estudio pertenecen al Miami Beach South Beach Group y ofrecen conexión wifi gratuita y servicio de traslado al aeropuerto internacional de Miami, a 19,3 kilómetros de distancia. Se encuentran a 5 minutos a pie del Museo de Arte Base y de la playa. Todos disponen de cocina totalmente equipada y televisión de pantalla plana, por cable. Los Lincoln Arms Suites están totalmente amueblados y presentan suelo de madera oscura. Tienen zona de estar y de comedor. El establecimiento cuenta con servicio de conserjería. Este Miami Beach Lincoln Arms Suites está a 3 minutos a pie del histórico Teatro Hockey Gleason. El centro de convenciones de Miami Beach y el centro comercial Lincoln Road se hallan a 11 minutos a pie. El hotel se encuentra a 2 minutos en coche de la emblemática South Beach. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.